Hablemos de motores. Gracias, pues sí, muy contentos de estar acá en la cuarta fecha en Pista de las Lagunas. Para mí, una de las pistas más bonitas del campeonato nacional por su zona geográfica es muy atractivo. Viene mucho público, ¿verdad?, acá apoyarnos. Quiero agradecer a Honda, Rexall, OntuWhees, Motomurcia, Muflas Vásquez, por el patrocinio de este año, ¿verdad? Estoy muy contenta. Acabamos de salir del primer hit y logré un segundo lugar a nivel de mi categoría. Y pues deseando que mañana sea un día provechoso y poder disfrutar de este deporte. Contarle a la gente cuántos minutos es el hit tuyo y bueno, ahorita usted, bueno, acaba de indicar en un segundo lugar. No es fácil venir en esa posición porque venís tratando de arrebatar a la protagonista, en este caso la que lleva el primer lugar, pero también tienes que venir cuidando tu espalda. Correcto, pues el nivel femenino en los últimos dos años ha aumentado considerablemente, ¿verdad? Se ha vuelto una de las categorías más atractivas para el equipo, para el deporte, perdón. Y pues sí, es bastante la presión que se siente ir en un intermedio, una posición intermedia, ya que un descuido te puede pasar factura, ¿verdad?, y retroceder algunos puestos. Pero lo primordial acá es no perder la concentración en la cabeza. El tiempo de carrera son 12 minutos más una vuelta. Es bastante, ¿verdad?, porque el clima está bien pesadito, pero lo importante es salir ilesos y poder disfrutar de este deporte. Andrea, hablando del clima, bueno, una tarde bastante caliente en el Valle del General. Bueno, háblenos un poco de la temperatura dentro de ese traje, de ese casco, la respiración, todo tiene que ver un poco y ustedes tienen que prepararse muy bien para esto. Correcto, este, bueno, vos sabés que todo va evolucionando, ¿verdad?, y así los trajes de motocross, en mi caso yo utilizo la marca Fahouse y estoy agradecida con la empresa Unto Wheels. Tiene partes donde entra el aire, ¿verdad?, para que el piloto pueda refrescarse. Aún así, pues obviamente la temperatura acá en el Valle General se siente, es bastante pesadita, ¿verdad? Podemos andar por unos 30 grados o más, supongo, pero, como te digo, la evolución de este deporte hace que todos estos tipos de uniformes indumentarias faciliten el respirar del piloto dentro de este tipo de equipo, ¿verdad? ¿Cómo se considera en la parte, vamos a ver, climática, qué te gusta más la pista mojada, pista seca, un clima como el de hoy, o un clima tropical como lo hemos visto en Corralillo y en algunas otras pistas? A nivel nacional. Correcto, yo creo que la mayoría de pilotos se puede decir que nosotros lo que nos gusta es un término intermedio, ¿verdad?, que la pista esté rotada y que esté humedad con una humedad, que dé tracción a las llantas, ¿verdad?, seguridad a los pilotos, porque así como vos decís, en Corralillo es más bien exceso de agua y pues también puede venir accidentes, ¿verdad?, porque no es el mismo agarre del taco que en un término intermedio. Entonces, a nivel de campeonatos, tanto aquí nacional como en otros países, las pistas las riegan y lo tratan de mantener en un nivel estable para todos, ¿verdad?, porque ya como sabemos, corremos mujeres, hombres, profesionales, niños, amateurs, entonces que sea adaptable para todos nosotros. ¿Actualmente cuántas mujeres están corriendo a nivel categoría mujer? Sí, podemos saber al menos entre 15 a 12 mujeres, ¿verdad?, algunas a veces les cuesta o tienen una lesión, entonces faltan una fecha, pero el promedio es entre 12 y 15 pilotos. Bueno, éxitos para el segundo HIC de competencia, ¿viene segundo o es mañana? Es mañana. Bueno, desearle suerte y bueno, lo mejor de todo para esta preparación de esta cuarta fecha, sabemos que no ha sido fácil por el clima y por muchos factores durante el año, pero es parte del deporte. Correcto, y pues los esperamos, esperamos que vengan mañana a disfrutar de esta cuarta fecha, va a estar muy bonita, vamos a tener un entremedio, ¿verdad?, que es freestyle con la gente de Marco Picado y sus amigos, y pues los invitamos, ¿verdad?, por 5 mil colones a participar acá, y muchas gracias a la gente, Hablemos de Motores. Hablemos de Motores.